Hola jóvenes, soy su profesor Juan Astete, de taller de pensamiento filosófico, y hoy yo les traigo un desafío para el aprendizaje a todos ustedes. Antes de comenzar cualquier cosa, siempre es bueno recordar que espero que estén muy bien ustedes y sus familias, que se estén cuidando mucho y que no se expongan innecesariamente. También les recuerdo que extraño poder verlo y tener clases con ustedes. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría ofrecerles un dato curioso. Esto es que ustedes saben que según Platón, uno de los grandes padres de la filosofía, cuando él le tocó definir que era un hombre, él dijo que era un animal bípedo, o sea que anda en dos piernas, sin plumas. A lo que otro filósofo de la época, Diógenes, al escuchar esto, le envió un pollo desplumado y le dijo, aquí yace el hombre de Platón. Platón, al sentirse humillado por lo que dijo Diógenes, tuvo que rectificar su definición de hombre y tuvo que agregar, con anchas y largas uñas. Con esto, se les quiero decir que es importante que incluso hasta uno de los padres de la filosofía más importante, pudo equivocarse y cualquiera pudo y tuvo que enmendar su error. Respecto a eso, vamos por el desafío para el aprendizaje. Hola jóvenes, y entonces ahora viene su desafío para el aprendizaje del taller de pensamiento filosófico. El objetivo del desafío es que puedan comprender las preguntas que se hace la filosofía a través de un ejercicio de investigación. Ahora veremos por qué, pero ¿con qué propósito? Para poder explicar con nuestras propias palabras algo que nos interese cuando usamos la investigación filosófica. Esto es muy importante debido a que así podemos extender la forma en la que nosotros entendemos y explicamos todo lo que nosotros conocemos. Pero ahora, ¿qué vamos a necesitar para este desafío? Yo les voy a pedir un lápiz, un cuaderno, algo que nos agrade, ya sabremos por qué, y la imaginación, algo también muy importante. Antes de pasar a este desafío, debemos entender algunos contenidos para que sepamos cómo hacerlo. Primero, debemos recordar que la filosofía es el amor por el conocimiento. Entonces, a lo que nos veremos enfrentado es a las preguntas que debo hacer para realizar una investigación filosófica sobre algo. Para esto, debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa es la que quiero investigar? ¿Cómo? ¿De qué forma o qué medios utilizaremos? ¿Para qué? El sentido práctico de lo que investigaremos y finalmente el por qué, el sentido más profundo de por qué lo investigamos. Estas preguntas responden a la cosa que investigaremos entonces, cómo la investigaremos, qué medios usaremos, para qué queremos investigarla y por qué queremos investigarla. Pero entonces, ustedes me preguntarán, ¿qué debo hacer en mi desafío? Y yo les voy a explicar los desafíos a que puedan elegir algo que investigar. Puede ser cualquier cosa de su gusto y pueden responder a las preguntas filosóficas lo más extensa y honestamente posible. Recuerden que la investigación filosófica abarca todas las cosas que existen y lo que intenta un filósofo es saber la verdad, detrás, detrás lo que uno busca. Yo sé que esto puede ser algo complicado, jóvenes, muchas veces, pero recuerden que siempre tienen que intentarlo con mucho ánimo buscando ustedes saber más. Entonces, vamos a poner el qué, el cómo, el para qué, el por qué y finalmente que recuerde que debes responder lo mejor posible cada una de estas preguntas. Pero entonces, yo les voy aquí mostrar un ejemplo de cómo se puede hacer. Bien resumido, hay que tenerlo claro. Para esto, yo puedo proponer que investigaré filosóficamente el miedo. Entonces, ¿qué investigaré? El miedo y cómo se origina, sus raíces. ¿Cómo lo investigaré? Recordando y buscando por qué hay cosas que me producen miedo. Aquí ya puede ser, puedo hablar de películas de terror, puedo hablar de cuando una situación me da miedo, puedo hablar de mis cosas, de mis miedos personales también y empezar a entender por qué me dan miedo. ¿Para qué quiero entender esto? Para entender qué me da miedo y así reconocerlo. ¿Y por qué? Porque quiero ser más valiente y poder superar mis miedos. Porque cuando uno conoce sus miedos, puede pasarlo. Y aquí finalmente explico cómo resultó mi investigación, qué encontré y cómo la logré desarrollar. Jóvenes, aquí es muy importante que ustedes recuerden que no tiene que ligarse necesariamente al miedo como el ejemplo que doy. Puede ser una canción, puede ser un juego, puede ser algo que a ustedes les llame la atención y que empiecen a investigarlo. Finalmente, tenemos plazos y redes de comunicación. Recuerden ver el Instagram, segundo ciclo SC del colegio y el canal de YouTube institucional YouTube SC. Tendrán hasta el día viernes 10 de julio para realizar este desafío y habrá una sesión de pregunta y respuesta el día 8 de julio en el Instagram, profesor JP. A su vez se subirá este vídeo a YouTube, donde mi canal es Juan Pablo Astete Núñez y si tienes dificultad con encontrarlo, intenta con el siguiente enlace. También recuerda que puedes enviarme consultas a mi mail institucional jpastete arroba sce.cl. Que estén muy bien, se les estima y espero puedas lograr este desafío. Ahora, un pequeño recordatorio que quizás no había mencionado antes. Debes enviar tu desafío con una foto que muestre la investigación que hiciste y esto puede ser desde lo que escribiste en tu cuaderno. Si lo trabajaste en un computador, también puedes enviar el archivo por Instagram o a un mail institucional. Recuerda que puedes utilizar otros medios para realizar tu desafío, por lo que queda atento a cómo lo puedan enviar. Recuerden que ustedes pueden y la creatividad también se valora mucho. Eso y que estén muy bien.